Esta mañana el segundo regidor del municipio de Tecámac, Abel Domínguez Cizar, entregó reconocimientos a pequeños deportistas que han sobresalido en competencias de natación, los cuales pertenecen al Centro de Formación Acuática Michael Fels. Los niños y padres de familia agradecieron el apoyo que siempre ha brindado el regidor y en días posteriores esperan gestionar ante el municipio de Tecámac el apoyo para que 30 niños ganadores de diversas preseas asistan a un seminario de un mes en Colombia, impartido por el preparador físico cubano del medallista olímpico Michael Fels. Bueno, primero, como ustedes pueden decir, a los padres de familia nos están de explicar en este evento. Se acercaron con nosotros a través de su maestra, pedimos el apoyo principalmente al ayuntamiento y después canalizarlos a través de la Comisión Nacional de Deportes y de la Comisión Estatal de Deporte, Gobierno del Estado, para que se pudiera otorgar este apoyo precisamente, en donde se van 30 alumnos de esta misma escuela a Colombia a participar. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, la educación, y para los jóvenes y para los niños es muy importante el deporte, iniciarlo con el tema que desde pequeños, para que tengamos una cultura distinta a lo que hoy vemos en nuestra juventud, el tema de la drogadicción, el tema del alcoholismo, hay que revertir ese problema que hoy es tan grande y cómo, pues a través del deporte. A través de estas acciones como gobierno, a través de la segunda regiduría, pues que bueno, que algunos que tengan proyectos o que tengan un sueño que sea más grande, después de participar en Colombia y a pesar de todo el entrenamiento que llevan aquí en la escuela de Tecámac, pues que se acerquen a las instituciones y nosotros haremos la gestión pertinente para que puedan lograrlo. ¡Una, dos, tres! ¡Gracias!